Llego el fin de semana y estoy preocupado No tengo plata y aún no me han pagado Las chicas tan ready y la ruta también Con plata o sin plata yo voy a beber Y pa'l trago si hay Plata, plata Y pa'l trago si hay Plata, plata Y pa'l trago si hay Plata, plata Y pa' comer En la tienda me fría Y pa'l trago si hay Plata, plata Y pa'l trago si hay Plata, plata Y pa'l trago si hay Plata, plata Y pa' comer ¡Gracias!